¡MÚSICA! Si se acuerdan, en la primera parte de Pokémon Rojo Fuego, pues obviamente teníamos, empezamos con la aventura Pokémon, así que pues ahorita pues, yo creo que voy a huir porque no tengo ni siquiera Pokébolas y no sé si puede herir un poco al Charmander, entonces pues yo sigo, bro, carnal. Entonces pues lo que quedamos aquí es... ¡Uy, no! ¡No! Siempre salen Pokémonos salvajes y aparte solo son Pidgeys, güey. Yo quiero capturar uno, pero cuando ya tenga Pokéball, ¿no? ¿No ahorita? Bueno, a ver, pues voy a huir otra vez. Ok, lo que le estaba diciendo es que en la otra parte pues iniciamos y nos quedamos ahí hace ratito, entonces pues... Bueno, hace rato, ¿no? Hace tiempo. Y creo que este güey me va a retar. ¡Uy! ¡Lo que me retó fue un Pokémon! Ok, a ver, tenemos un Rattata, un Rattata, pero pues es que no quiero que se haga daño así rápido en mi Charmander, entonces pues voy a seguir escapando hasta llegar a... ¿Qué? Pueblo no sé qué. Pueblo no sé qué. ¿Hay algo acá? No, no hay algo acá. Vámonos a la perga. ¡Vámonos a la perga! ¡Ok! ¡No! Oigo que... Bueno, ya que, a ver, otro Pokémon no, pero pues ya les dije que no quiero pelear porque... Conociendo mi mala suerte, van a golpear al Charmander y va a salir herido, entonces pues... ¡Eh, ya llegamos, ya llegamos! ¡Hurra! Ciudad Verde, ahí está. ¡Ok! Centro Pokémon. Eh, iría, pero no, no gracias, no tengo mi Pokémon herido. Pero... ¡Oh, no! ¡Oh, shit! El viejo se murió aquí, ese... Viejo. Viejo. No puedes pasar por aquí, es propiedad privada. ¡What the fuck! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué anciano? ¿Por qué anciano? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Está ahí de flojo en la carretera. Bueno, en la carretera. Está flojo ahí, o sea... ¡Che! Rota 22. Ok. Pero aquí, si mal recuerdo, era donde estaba el gimnasio Pokémon, entonces pues todavía no tenemos que ir acá. Lo que creo que tenemos que hacer era ir para... Para... Para la derecha. Y creo que ahí íbamos a ir a un centro Pokémon. Digo, a una tienda Poké... Ahí está. Y nos van a dar este... Algo para el profesor Oak que tenemos que volver a regresarnos. Oye, a ver, se puede volvularle... ¿Pine, se puede volvularle? Sí. Sí, sí lo conozco. Ok. El empleo de la tienda Pokémon, el día de Geeks, el correo del Oak. Ok. Ahora sí, vámonos a la verga. Y hay que ir solo a entregar al Pichy Oak. Vamos ya de una freaking vez. Corre, corre, corre. Ok. Ok. Lo que hacemos al... Al básicamente entregarle esta madre es que... Creo que ya nos van a dar este Pokébolas y... Y la Pokédex. La Pokédex es... Ay no, ¿por qué me fui por acá? ¿Por qué me fui por acá? Si hay unas escaleras al lado, güey. A ver, un rato está a nivel 2. Eh... Lo atacaría, pero... No, no tengo... No tengo un tipo fuego. O sea, sí lo tengo, pero no un ataque, más bien. Escapas sin problemas. Sí lo sé. A ver. Pues por una vez en mi vida... Oh, no. ¡Uy! 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 Pensé que me iba a salir un Pokémon, eh. Ok. Ya por milésima vez... Ya llegamos aquí... Con este viejo payaso que es así que pues... Eh... Dáselo. Y Giggs, jugó a tu Pokémon. Creo que te quiero mucho. Sí, sí lo tengo. ¡Ahí está! Se lo entregamos ahora. Dame la puta Pokébola. Ok, no. Hater. ¡Ahí está el hater! ¡Oh, no! El hater. ¿Qué quieres de mí? Oh. Ah, sí. Quería pediros un favor. A ver qué. En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Registro automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o atrapando. Es una técnico... Eh, tengo una enciclopedia. Dixie Hater. Toman... Tomen los Pokébolas. Digo, las Pokédex. ¡Uh! Tuve. La tuve. Hay que atraparlo. Esto es lo que hace falta para atraparlos. ¡Yes! Puedo formar mi team. Cuando apesco Pokémon salvaje, los voy a luchar contra él. Hay que lanzar una Pokéball para capturarlo. Sí. Eh... Ok. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya, ya. En fin, en fin, en fin, en fin. En fin, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que digas. Sí, sí, me pasa todos los días. What the fuck? ¿Cuánto puto...? Mucho texto, mucho texto. Ok, ya, por fin. Ahora lo que voy a hacer es simplemente ir para allá. ¡Otra vez! A ver si encuentro un Pokémon así que sí sea digno de atrapar como un Mewtwo. Ok, no. ¿Te imaginas que capturo un Mewtwo? Y se imaginan que sí lo capturo, ¿no? No, ok. Aquí ni de pedo, ni con mi Game Shark. Ni con truco hacerle un Mewtwo, ¿sabes? Lo máximo que hacerle un Pidgey nivel 4, ¿sabes? Voy a atrapar al Pidgey, ya que, ¿saben? Nuestro primer Pokémon atrapado. A ver, pues... Pues ahí la tienes. ¡Toma! ¡Oh! La cajé... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pero, pero, pero... Pero esto es una salamandra dragón toda chingona. Puta, ¿le lanzo la Poké Ball? Voy a guardar por si las moscas. Porque... Porque... Ah, what the fuck me... Creo que me he salido del emulador. Ahí está. Ahí está. Sí, ya salvé en la ranura. Si falla, pues... Pues vuelvo a cargar. A cargar, más bien. Ok, voy a lanzarle la Poké Ball. ¡Chíngala! ¡Ahí te va! ¡Uh! Venga, por nuestro primer Pokémon, Pidgey. ¡Lo tenemos! Pidgey, atrapado. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué puedo...? Se abrió la ayuda. Ok, ya tengo Pidgey. ¿Vale? ¿Quieres ponerle un nuevo Pidgey? Nah, así es nomás. Un Pidgey. ¡Tengo a Pidgey, güeyes! ¡Tengo a Pidgey! Ahora, esperamos no me salga un Pokémon. ¿Por qué? Porque es que... ¡Uh! ¡Ay, no mames! Me va a salir uno. ¡Puta madre! Si es un Pokémon bueno, lo atrapo. Vaya, no. No, yo no quiero un Raticate. O sea, va a evolucionar un Raticate. Entonces, pues, no me interesa mucho un Raticate. Prefiero irme a la verga. Escapaste sin problemas. Sí, porque soy como el Gasper. Ok, ya. Eh... Ya llegamos a Ciudad Verde. Ya, por fin. Voy al centro Pokémon para curar de volada a los Pokémonos. Porque están muy cansados. Ok, no. El Pidgey... Está muerto, prácticamente. Entonces, salí un madrazo con la Pokéball que le rompí. Dos vértebras... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que dos vértebras? Pero es... Las vértebras... ¡Ah! Digo, ¿estás tonto? Tú, 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 tú... Tú, tú. Sí, sí, sí. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué no? Ahí está. Por fin. Es que... ¡Fucking good! Ok. ¿Pero por qué entras al puto...? Oh, fuck. A ver. Ok, ya puedo pasar. Ya puedo pasar, por fin. Señor, déjame pasar. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, se atrapa... ¡Ahí te acabo de atrapar un Pidgey, güey! Maldición. Acabo de atrapar un Pidgey. ¿Cómo no me crees? Un Weedle salvaje. ¿Qué hará el señor mayor? No sé. Pues lanzar una Pokeball. Una Pokeball. A ver, vamos a ver qué hace. No, hombre. Le quedó una Poke... Le quedó una Pokeball y se lo va a gastar en un Weedle para que evolucione en un Kakuna. Creo que sí. Sí. Sí, ¿no? Weedle evolucionaba a Kakuna y Kakuna a Bidrill. Sí, creo que sí. Creo que sí estoy en lo correcto y lo atrapó. ¡Ya está! ¡Weedle atrapado! ¡Pero para qué quiero un Bidrill! O sea, va a evolucionar, pero... Es útil, pero no mucho. Ah, ok. Poketele usa cuando hay algo así que no entiendas. Bueno, pero... Yo ya me pasé el juego. ¿Qué es esto? Parece que puedes cortar con este árbol. Ah, sí es cierto. Hay que usar una habilidad que se llama cortar. ¡Oh! El gimnasio, wey. Aquí está el puto gimnasio. Es Brock, ¿no? Es Brock. Brock, 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 Brock. Hola. Las puertas del gimnasio están cerradas. ¡Ay! ¡Eh! ¡What the fuck! Fucking God. A ver. Pues quisiera correr, ¿saben? Quisiera correr ruta 2. Hemos llegado a la ruta 2, wey. ¡Poches! Otro ratata, pero que yo no quiero un ratata. Yo no quiero un ratata. No, yo no quiero un ratata, wey. Un ratata no sirve de mucho si me lo preguntan. Creo que es el Pokémon un poco inútil. Lo más inútil es Metapod. Bueno, en su faceta de Metapod. Porque luego evoluciona a Beedrill. Digo, ¿qué es? ¿Estás drogado? Luego evoluciona a Butterfly. ¿Qué estoy diciendo? No me acuerdo de los... No sé. Así que, pues bueno, amigos. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Porque si no, me va a agarrar el espacio. Y no voy a poder grabar más. Así que, pues bueno, amigos. En el siguiente episodio. De vamos a jugar. Fire Red. ¿De qué? Esto me pasa por hablar muy rápido. A ver, cálmate. Habla más despacio. Me entiendo que voy a guardar. En el siguiente episodio. De Pokémon Rojo Fuego. Exploremos el... ¿Qué? El... Bosque Verde. Ahí está. Exploremos el Bosque Verde. Y nos veremos. Y... Y veremos. ¡Qué mierda! Nos topamos. Así que, pues bueno, amigos. Yo me despido. Soy TheGeeks81. Y nos vemos en otra edición más. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!